¡Suscríbete al canal! Frente a lo que no teníamos nada en el Perú para todas aquellas personas que queremos investigar y que queremos hacer innovación, brindar una serie de nuevos productos, nuevos servicios para nuestro país. Necesitamos innovar en el Perú y si PAE nos va a brindar esta nueva oportunidad me parece que debemos de aunarnos y consolidar esta propuesta. Cuando se vean los productos en las grandes empresas, estos nuevos productos de innovación, yo creo que eso va a ser muy fácil de difundir a las pequeñas y medianas empresas y por qué no al gobierno. Para que vean que apostar, invertir en innovación, luego vas a tener una cantidad de dinero mayor que la que tú has invertido. No hay cultura de innovación en el Perú. Eso es lo que IPAE dentro de sus objetivos está planteando. El que haya cultura, el que las personas empiecen a darse cuenta que con innovación ya no van a ganar un sol, van a ganar el doble. Van a continuar de esta manera, haciendo propia esa cultura también y seguir expandiendo y creciendo. En casi toda la literatura, cuando se habla de los sistemas de innovación, se habla de la triple hélice. O sea, se habla de que la innovación es responsabilidad de las empresas, es responsabilidad de la academia y es responsabilidad del sector público. Los roles son distintos en cada caso, pero esta alianza es muy importante porque en realidad el tractor principal es el mercado, por lo tanto el tractor principal son las empresas. Entonces, esta iniciativa de IPAE es muy importante para nosotros, el sector público, para entender cuáles son los mejores instrumentos y políticas que el sector público debería implementar. Si una empresa grande, como puede ser Hyundai o Kia, o como puede ser Alicor, subcontrata a pequeñas empresas productoras, les dice con claridad qué es lo que ellos necesitan para incorporar en esta empresa tractora, tenemos este concepto de la innovación abierta, que es esto antes y hay empresas muy grandes que hacen innovación cerrada, que nadie se entere de lo que yo estoy haciendo, lo voy a hacer solo porque tengo las capacidades. De esas hay muy pocas empresas en el mundo y en el Perú poquísimas. La innovación abierta es que lo hago con otros, lo hago con las universidades, lo hago con mis proveedores, discuto los temas de propiedad intelectual, pero aprovecho las capacidades de otros. Una empresa pequeña que no tiene un área de investigación y desarrollo puede hacer innovaciones incrementales, pero en apoyo con otras universidades puede hacer innovaciones más interesantes, más trascendentes. Perú necesita las dos cosas, necesita innovaciones adaptativas que mejoren la productividad y los estándares de calidad y necesita innovaciones trascendentes en aquellos productos que son del Perú. La Amazonía, gran belleza natural, también la Amazonía es un reservorio de biodiversidad que nosotros podríamos poner en valor a través de la innovación en industrias farmacéuticas. Pero eso no lo van a poder hacer solas las comunidades, pero juntos sí, mezclando incluso conocimientos ancestrales con los instrumentos de la ciencia y la tecnología moderna. En estos momentos el Perú tiene dos fondos de innovación, lamentablemente se ha cerrado el Incagro, pero tiene el Fidecom y el Fincit, que el presidente ha anunciado en su discurso, que va a ser un fondo de 100 millones de dólares para promover tanto la innovación en las empresas, la innovación en proyectos de investigación en universidades y el fortalecimiento de centros de extensionismo, transferencia en tecnología como son los CITES, que a veces necesitamos mejorar nuestra infraestructura para darle mejor soporte a las empresas clientes. Otra medida importante es la que hemos comentado aquí, va a haber por primera vez en el Perú una encuesta nacional de innovación con todos los estándares de representatividad que significa una encuesta. El piloto funcionó muy bien y si las empresas colaboran y las respuestas son verídicas, no hay que mentirle al médico la edad, ¿no es cierto? Entonces nosotros necesitamos saber para tener mejores instrumentos y por otro lado acaba de salir un instrumento muy importante, que es un incentivo tributario. Aquellas empresas que hagan innovación, los gastos de innovación pueden ser reducidos de impuestos en ciertos porcentajes. ¿Y quién va a definir si la empresa hace o no innovación? Normas técnicas que el Perú ya ha desarrollado en un comité de indecópico público, privado y académico, lo preside la empresa, está la Universidad Católica involucrada en este tema y nosotros como ministerio formamos parte también, tenemos la vicepresidencia de ese comité. Hay algunos instrumentos, son pocos, hay que hacer muchos más, hay que descentralizar mucho los instrumentos y hay que orientar instrumentos a las ventajas comparativas. Gracias. 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 Gracias.